Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llévame contigo, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llévame contigo, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llévame contigo, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Música